Hola, soy Vika Rieta, soy directora creativa en Monoblock y en esta cumbre me tocó ser maestra asesorando a emprendedores que nos presentaron sus proyectos. La verdad que la experiencia fue genial, creo que para todos, porque yo me llevo a algunos contactos súper interesantes con los que espero podamos hacer cosas en el futuro. Gente que la verdad que espero le vaya bárbaro y quiero ver sus proyectos desplegarse en el mundo, así que anímense en 2018 a presentar sus proyectos como emprendedores y a tener esta experiencia con los maestros porque la verdad es súper enriquecedora.